Bien personal, ¿y por qué se socorre con mi barriga de abajo? ¿Por qué no lo sacan afuera? A mí no lo sacan afuera, en su cuenta, estaba un kilómetro y volvelo. ¿Esto? ¿Y yo qué sé lo cuándo? ¿Qué más, esto es Renaya? ¿Qué más, mamá? ¿Yau? ¿Yau? ¿Cómo hay? ¿Qué más, mamá? ¿Vísini, velo? Gracias. Gracias. y 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